No tengo conocimiento del caso, es decir, la directora no me ha informado aún, seguramente lo va a hacer, para en este caso destinarlo a las autoridades correspondientes. Son viviendas que pertenecen a... no están dentro de la institución, nosotros no tenemos injerencia mayormente, pero sí podemos solicitar a las autoridades competentes para que las... no se puedan tomar las medidas del caso, ¿no?, o liambar a los dueños y puedan, digamos, cerrar o ponerle seguridad para que no pueda ingresar gente, como dices tú, de Maluría. En cuanto a la Casa del Maestro, hace dos años ya, en 2012, 2013, perdón, se les cedió ya a la asociación de maestros, ya estaba con la tutela de ellos, sé que lo estaban acondicionando, habían hecho algunas reuniones para que le puedan dar vida a esa Casa del Maestro, ¿no? Sé que hay un expediente técnico también en la municipalidad que está a punto de salir, para que... que tiene que ver con el cerco y otras ambientes más. Voy a coordinar con ellos, ellos se reúnen acá en la UGEL, siempre a cargo del profesor Alfonso Jiménez, ese es el presidente, a ver de qué medida se les puede sugerir para que le den uso y no, pues, se convierta también en una de las ambientes más que pueda albergar a personas que atenten contra la, digamos, la seguridad de nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.